Con el auspicio de Cinte Látex, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cinte Látex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. Grupo El Deber informa. En Mariupol, los militantes de la unidad nacionalista Azov y soldados ucranianos bloqueados en la planta de Azovstal siguieron rindiéndose. En las últimas 24 horas se rindieron 694 militantes, incluidos 29 heridos. En total, desde el 16 de mayo se han rendido 959 militantes, de los cuales 80 heridos. Con el auspicio de Cinte Látex, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cinte Látex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. Grupo El Deber informa.